Si haces el partido con el sello de la casa, noto especialidad, el partido que pintaba para más, más difícil, ha sido superado, ¿cómo te sientes? Sí, desde el principio lo tomamos así, sabíamos que era un rival muy complicado, que tenía muy buenos jugadores al ataque, pero bueno, planteamos un buen partido, fuimos contundentes y se nos dio el resultado. ¿Estás de acuerdo que este era el rival a vencer en esta Copa Oro? Sí, bueno, nos quedó un partido más, nosotros nos trazamos eso desde el principio, partido a partido, quien nos tocara, y hoy gracias a Dios estamos en la final. ¿Panamá el último juego en Los Ángeles, Luis? No, va a ser un partido yo creo que todavía más complicado, nos tocó jugar contra ellos y nos complicaron el partido, entonces no va a ser nada fácil para nosotros. Éxito Luis, gracias. Gracias.